Con una nueva estrategia denominada las 3R, la administración Obama busca modificar la estrategia contra el autodenominado Estado Islámico y hacer frente a las severas críticas que enfrenta la administración. Raqqa, Ramadi y Redadas. Tenemos que mantener la presión en Raqqa y para ello vamos a apoyar a las fuerzas moderadas sirias luchando en contra del Estado Islámico. La segunda R es Ramadi, que sirve como un ejemplo crítico del compromiso del gobierno en el trabajo con las comunidades sunitas. El republicano John McCain aseguró que contrario a lo que sostiene la administración Obama, no hay una solución diplomática al conflicto en Siria. El secretario Kerry puede viajar las veces que quiera a Ginebra, pero a menos que el equilibrio militar se balancee con los cambios de poder en el terreno, la diplomacia, como se ha demostrado con creces, no logrará nada. La tercera y última R de la estrategia presentada por Ashton Carter son las redadas que consisten en apoyar a los aliados en el terreno y llevar a cabo ataques oportunistas que debiliten al grupo extremista. Frente a la estrategia militar rusa en el conflicto sirio, otro aspecto crucial de los cuestionamientos de los legisladores, el secretario de Defensa respondió. Las estructuras del Estado sirio son importantes para el futuro del país y nosotros no queremos que se desintegren por completo. Por eso, alimentar la guerra civil en Siria, lo que los rusos están haciendo, está erróneamente dirigido. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.